Con la multisectorial San Juan Unidos contra el ajuste, muy preocupados por lo que nos cuentan no solamente nuestros compañeros, sino muchas personas que se nos acercan por el tema tarifario, relacionado especialmente con la boleta de la luz, es que decidimos hacer una presentación directamente en casa de gobierno. ¿Cuáles son estos puntos que se han expuesto en este petitorio? Bueno, primero puntos relacionados con el cuidado de la energía, una energía que creemos que tiene que ser para todos y al ser parte de un servicio esencial que forma parte de los derechos humanos, por lo tanto, primero basados en una necesidad de que haya un consumo eficiente de la energía, estamos pidiendo que haya un cambio en lo que son las iluminarias LED, el tema también relacionado con los incentivos, que se continúen con los incentivos y algunas cosas relacionadas ya más de fondo, como es continuar con el hecho de que sean energías renovables y se vayan transitando a una modificación específica con relación a este punto. Hemos expuesto la necesidad que hay en los positorios debido a que la gente no está pudiendo pagar las boletas que han llegado, los sectores más vulnerables, enfocándonos en ellos principalmente y que hay herramientas necesarias que se tienen que tomar y fundamentalmente algo urgente que es lo de elevar el monto para aquellas personas que tienen tarifas sociales, elevar el monto de lo que es los kilowatts de subsidios. En cuanto a lo que es el consumo y los subsidios, desde las distintas organizaciones que forman parte de la multisectorial, ¿han podido acceder a este formulario y han podido completarlo? Sí, bueno, con los compañeros de la multisectorial estamos trabajando en la inscripción al RACE que también creemos que es algo muy preocupante porque esta modificación que se pretende de la canasta básica energética nos va a perjudicar, tal cual hoy se presenta, nos va a perjudicar a las provincias como las nuestras que tenemos exceso de calor en verano y en invierno, bueno, lo que nos está pasando con el tema del frío. Entonces, por eso, la primera medida es esta presentación en la provincia, pero estamos trabajando también con los compañeros para elevar una presentación a nivel nacional.